Ahora, doctor Mamonde, queremos conocer también cómo usted se involucra estudiando odontología tradicional, cómo usted se involucra en el mundo de una odontología que hasta cierto punto está tratando de darse a conocer en el mundo en general. Bueno, es algo muy, para mí, chistoso y también fue preocupante en ese momento. Siendo joven, muy atlético y, o sea, con toda la energía vital que un joven latino y deportista. Pero tenía un problema, un problema muy grave, que no podía fecundar. No podía tener hijos. No podía tener hijos. Entonces, donde fui a dormir rural, me encontré con un médico bioenergético homeópata. Pero un médico que me dejó sorprendido porque me habló de dientes. Dije, me voy a poner en mano este médico. Pero cuando me dijo, sácate los dientes. Dijo, no. Dice, sácate esos dientes porque están muertos. Y esos dientes tienen íntima relación con tu aparato urogenital. Me hice el examen de espermatograma y me salía malo. Casi el 80% malo. Entonces, procedí. Claro, muy joven, recién casado, en la rural. Mi esposa al lado mío, también profesional. Yo dije, quiero tener hijos. Quiero tener descendientes. Porque, ¿qué tengo que hacer? Es hacerle caso al médico. Entonces, procedí a sacarme los dientes. Al mes estuvo fecundando la señora. Al mes. Al mes estuvo embarazada de su esposa. Y se embarazó. Pero no duró mucho ese embarazo. Y lo abortó. Por un susto. Un simple susto. Y el médico, claro, eran médicos alemanes. Médicos alemanes y especializados en odontología. Eran médicos. Y después, me dijo, no te preocupes, estás joven. El producto estaba malo. Inténtalo de nuevo. ¿Y quién no quiere intentar, no? Intenté de nuevo. Y de nuevo salí embarazada la señora. Pero todavía el producto estaba malito. Mi primera niña tiene problemas. No es problema, es un amor de niña. Síndrome de Down. Es mi primera niña. Y la tercera, cuarto y quinto hijo. En perfectas condiciones. Entonces, esa es la historia de cómo me involucré en este caballo de Troya, ¿no?